Esto no es fácil, no ha sido fácil. La empresa de su postura, nosotros la de la gente, respaldado por ustedes acá afuera, bueno, ahí tuvimos la última conversación vía telefónica con la empresa. Como en junio, a partir de junio, va a salir el subsidio, lo que la empresa decía, que ellos no podían pagar junio y que después cobraran el subsidio, o sea que estaban cobrando el mes de junio, dos veces. Lo que nosotros les decíamos a ellos, hoy la gente no está cobrando ni una, no está cobrando ni una. Nosotros necesitamos, porque a la gente no le debe, el gobierno no le debe nadie, sino que le debe JBC, porque nosotros en JBC en junio firmamos una garantía. Vos me estás debiendo la garantía. Sí, dice, yo esta mañana ustedes pidieron el aguinaldo, se depositó el aguinaldo. Yo te pedí todo, vos me dijiste el aguinaldo. Esta tarde antes de venir por acá, me habla, me dice, te vamos a dar un porcentaje. Yo ofrezco 300 pesos. Escuchen, escuchen. Escuchen porque... Después escuchen, escuchen. Después se fue a 600 pesos. No, no, vos para descomprimir esto y que me digas que el gobierno va a sacar el subsidio que ya está asegurado, que la semana que viene a través del acta que se hizo hoy, mayormente una presión, una presión anexa al gobierno, donde después un acta que la vamos a firmar, todos los trabajadores de JBC reclamandole al gobierno que saque el subsidio para que la empresa pueda volver a abrir sus puertas, ya lo van a hacer, van a firmar todos después. Bueno, la empresa que dice, si yo les pago el mes de junio, yo tengo que recuperar porque el subsidio va a salir a nombre de él, a nombre de cada uno de ustedes. Lo van a cubrir a eso. O sea, estarían cobrando dos veces. La empresa lo que quiere asegurarse, quiere asegurarse, es de que si ellos pagan la quincera, o sea, el mes de junio completo, nosotros cuando cobramos el subsidio, le devolvamos. ¡Cállense! ¡Paren, paren! ¡Karen! Es que es así. No podés cobrar un mes dos veces. Digamos que en julio no cobraríamos. ¿Cómo en julio no cobraríamos? Ya vamos a eso. Ya vamos a eso.